Saluditos, buenas bendiciones, 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 bendiciones a todos mis guetorianos del mundo completico. Dame prender salud aquí, que quiero anunciarle algo muy, 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 muy importante a ustedes. Escuchen bien, estamos activando la membresía. ¿De qué se trata la membresía? La membresía se trata de que usted va a tener un contacto directo conmigo en mi proyecto espiritual. O sea, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, si tú quieres algún número de alguno de esos trabajadores espirituales que nosotros estamos trabajando, que nosotros hayamos entrevistado. Yo siempre voy a estar ahí para contestarle a ustedes. Ustedes saben que ustedes son parte fundamental de este proyecto llamado Geto Gagá. Y por medio de eso, entonces vamos a crear una cercanía. O sea, van a ser como unos miembros élite, unos miembros VIP, unos miembros que van a ser parte como fundador, dueño del proyecto. No sé si ustedes me entienden. Digo dueño porque van a tener acceso a mí directamente todas las veces que ustedes quieran. A veces hay gente que me tiran de diferentes plataformas, sea de Facebook, Instagram y un sinnúmero de cosas y no me consiguen. Pero vamos a crear un super chat de una membresía élite donde ustedes van a poder comunicarse directamente conmigo. Y de antemano siempre quiero darle la gracia a ustedes, siempre se la doy. Y no me voy a cansar de darle la gracia porque cada día más nosotros vamos creciendo. Hace una semana era 90 mil, ya ahora mismo somos 21 mil y va en ascenso. Gracias a cada uno de ustedes por gustarle el contenido orgánico que nosotros le llevamos en nuestro proyecto llamado Geto Gagá. Entonces ya ustedes saben, atento a la membresía VIP. Muy atento, yo espero que ustedes estén atentos y se suscriban a esa membresía porque ustedes van a tener acceso directo conmigo. Donde quiera que ustedes quieran conversar, quieran hablar conmigo. Ahí estaré yo. Ya ustedes saben, bendiciones. Se les quiere a todos. ¡Rompe! ¡Rompe!